¿Y eh? ¿Qué pasa cuadrilla? Aquí estamos en un nuevo vídeo, después de tanto tiempo. A ver, vamos a ir rapidito porque hay mucho juego que ordenar y va para largo, ¿eh? Os explico, tier list de Playstation 1. ¿Por qué hago esto? A ver, el otro día estuve jugando al Grinch y me entraron muchas ganas de jugar a juegos de Playstation 1 otra vez. Por cierto, tengo pensado ya el siguiente, ¿eh? Estad atentos en Twitter que los subiré pronto. Vale, os muestro un poquito lo que hay, ¿eh? Porque hay mucha cosa. Hay muchos que ni he jugado, ni sé cuáles son. Nada, voy a ir directamente por los que he jugado, recuerde o no, intentaré hacer un poco de memoria. Y iremos ordenando. ¿Veis? Está llenísimo esto. Así por encima, algunos los recuerdo y otros no sé ni cuáles son. Son cositas. Vale, ¿eh? Vamos a ir al grano. También os digo, espero que en comentarios dejéis vuestro top. No voy a... no voy a dejar que los pongáis todos porque son un montón. Pero podéis hacer un top 10 buenos y un top 10 malos. Yo lo leo y eso también lo puedo tener en cuenta para hacer el siguiente directo de Play 1. Me interesaría que elegíais vosotros un juego también. Así que nada, sin más dilación vamos a ir al grano. Porque hay mucha cosita. No os enfadéis, si alguno no lo conozco, no he jugado porque es normal. Habrá un género que yo sé que algunos se enfadará que no he jugado o que no me gusta, pero es así. Vale, vamos a ir allá porque... De momento estoy viendo 0-0-7. No he jugado. Extreme no sé cuál es. Tiene pinta de skate y cross este. Este parece el Tetris. El Ace Combat es Ace Combat, ¿no? Sé cuál es, pero no he jugado. Así que nos resaltamos también. Vamos bien, ¿eh? De momento top. He jugado todos. El Action Man. El Action Man juega la demo. Pero no he jugado el juego en sí. Así que nada, no opino. Esto no sé cuál es. Vale, vale, vale. El Alien. El Alien sí. Esto creo que era el Resurrection. No me acuerdo mucho. Pero... No lo recuerdo muy bien, ¿eh? Creo que me daba miedo el Alien. Y no voy a jugar mucho. O porque me mataba o por lo que sea. Así que lo voy a poner en D. Tampoco es malo. A ver, realmente no sé si pone alguno en F, la verdad. Tengo claros los que voy a poner en S. Pero... También por nostalgia o por lo que sea, me sabe mal ponerlos tan abajo. Pero bueno, los que no recuerde bien así por encima los pondré más abajo. Vale, más cositas. Alien The Dark. Me jode, no he habido nunca. Así que es un juego que podríamos jugar en algún directo. Nos lo apuntamos. Vale, Ape Escape. El Ape Escape... Voy a dar una pista de que... Lo jugaremos. En directo. Y se vendrá en breve. No me acuerdo de mucho. Por eso lo quiero rejugar. Solo me acuerdo del enemigo que era... El mono jefe. Era uno así blanco con... Le tapaba al flequillo el ojo. Lo recuerdo entretenido. Oye, lo voy a poner en B. Así medio medio. Típico juego entretenido. Cazar monos. Básicamente. Aquí tenemos el juego de Bruce Willis. No sé cuál es. A ver, hay un montonazo de juegos, eh. Y no me acuerdo ni de la mitad. A ver... Armored Core... Buah, estos no me acuerdo. Vale, Steris Jovalix. Este era el de... El de ir conquistando la... España. Era España, creo. Que ibas con la poción. Estrategia, vamos. No me gusta. ¿Vale? Ya dije. En F no voy a ponerlos. Lo mínimo será D. No voy a dejarlo estar en abajo. ¿Qué pasaba con este juego? Pues que era de pensar mucho. Yo no pensaba tanto. Sé que había algunos niveles... Que era como... Normal jugar. Manejabas a Steris o Velix. Y ibas por el nivel. Eso es lo único interesante que me gustaba a mí. Pero claro, para llegar ahí tenías que... Conquistar no sé cuánta zona. Pero no me gustaba a mí este juego. Vale. Batman. Toshinden. Esto no sé cuáles son. El Blade. El Blade sí que jugué. Un montón. Lo jugaba con trucos encima. Pero bueno. Nada del otro mundo, ¿eh? Juego de Blade no... Los juegos de películas no suelen ser muy buenos. Realmente. Vale. ¿Dónde me he quedado? Por aquí, ¿no? Por Blasto. Battle Stations. Cabin. Bloody Roar. Bloody Roar es el de... El de lucha que se transformaban como en animales. No sé si es. Si es, lo jugué en demo, ¿eh? No... No lo jugué en normal. Vale. Bright of Fire. Estos eran los típicos juegos que... Serán muy conocidos y muy buenos, pero yo no he jugado. O sea, ya lo digo. RPGs, JRPGs... Yo cero. No se me dan nada bien. Todo lo que es estrategia se me da muy mal. No soy bueno en eso. Vale, Busbunny. Este es el de... ¿Era Boat Time? El que iba por épocas. Este me gustaba un montón. Este lo voy a poner en A. Este me gustaba un montón, este juego de Busbunny. Había otro que no sé si estará. Que era con el demonio de Tazmania. Estaba muy bien también. Vale, más. Hay tantos que no sé ni por dónde me he quedado. Vale, Bright of Fire. Busy. Este es que no lo veo bien. Pero no me suenan, ¿eh? Bueno, voy a ir por las portadas porque los nombres no los veo bien. Castlevania. Castlevania tampoco jugaba en ninguno. Lo siento. No jugaba en ningún Castlevania. Clonofrosse. Civilization. Clock Tower. Es otro de los que me gustaría jugar. No he jugado en ninguno. Estos juegos me gustan. Igual que a la Unión de Dark. Siempre me he guiado por guías de revistas y todo eso. Siempre me he quedado con ganas de jugar esos juegos. Y ahora es el momento. Vale, el Colin McRae. Yo tuve el 2.0. A ver, juego de coches de carreras. No le puedes pedir más. Una C. Al final para la época estaban bien. Ahora, pues... Nada del otro mundo, la verdad. ¿Qué más tenemos? Colony Wars. Red Alert. Contra... Buah, hay un montonazo que no sé cuáles son. Vampires. Nuclear Down. Vale, los Crash. Yo... Mi... Vale, el 1 lo voy a poner en S. Es uno de los S. Es donde empezó la saga Crash y... Tiene que estar arriba. Vamos. Y luego para mí, el 2 no me gustó tanto. Ya sea por la forma de los niveles o lo que sea. A mí el 2 no me gustó tanto. O sea, voy a poner el 2 en B y el 3 en A. El 3 sí que me gustó un montón. Lo tuve alquilado un tiempo y luego al final lo tuve. Y me lo pasó un montón de veces. El 3... Es una... Y he visto por ahí el Chicken Run. Ese también lo tuve yo en Demo. Me daba miedo el perro y me metía ese pelo en el gallinero. O sea, básicamente... Me he quedado por el Crash Bass. El Crash Bass es el típico... El típico de jugar con amigos. Jugabas con 4 amigos, había minijuegos y... Y nada más. Lo bueno es que está basado en el Crash Bandicoot. Pero... No... Bueno, lo voy a poner en B y al 2 lo voy a subir. Es que realmente no está al nivel del 2. Recuerdo algún fallo que otro, eh. Lo voy a dejar un poco más abajo. Pero bueno, es que no tenías amigos. Entonces o no podías jugar con ellos... No servía de nada. Jugar contra la máquina no tenía gracia. Vale, Croc. Eso trae ese, eh. En el Croc tengo muy buenos recuerdos. ¿Qué pasa? Que el 2 me gustaba un montón. No sé si incluso más que el 1. Entonces creo que voy a poner el 1 en el A. A pesar de que el 1... Los primeros siempre son los mejores, los que mejor se recuerdan. Pues es que a mí el 2 me gustó un montón. Tenías el tema de la ciudad, podías comprar ya objetos y todo eso. El 2 me parece una mejora muy buena. El 2 para mí es una S. Voy a poner muchas S. Eso lo aviso ya. Bueno, la nostalgia tira más. Vale. ¿Dónde me he quedado? Bueno, el Crash Team Racing. El de Kars. ¿Qué pasa? Que ahora estamos dándole un montón al de Play 4. Entonces. Te quedas con el de Play 4, claro. Pero esto en su momento fue un juegazo. La voy a poner una A. Lo que pasa es que al jugar al de Play 4 te recuerda al de Play 1. Pues un juegazo. El Crash Card. A ver qué más tenemos por aquí. Estos no sé cuáles son. Es que no sé ni el nombre que tienen. Dark Stalkers. Dark Stalkers Live. Esta era de lucha, ¿no? Nosotros también... Demos he jugado un montón. O sea que muchos los conoceré por las demos. Pues no los tuve como completos. Entonces no los voy a contar por una demo. Deep Freeze. Delta Force. Delta Force me suena también. O sea, Delta Force era el que tenía yo. No. Era... No era Delta Force. No, no. No era Delta Force. Era uno como... Tuve uno como de operaciones especiales. Pues no recuerdo que sea ese. A ver... Destrucción Derby. Me suena también. Será de alguna demo. Diablo. Hostia, la junga de cristal tenía juego. No debe ser muy bueno, ¿eh? Digimon. Digimon siempre quise tuvir... No sé hablar ahora. Siempre quise tener... No el juego de Digimon. Pues nunca lo tuve. Ni en demo ni en nada. Así que Digimon se queda ahí. Dinocrisis. Vale. El 1 se supone que es mejor que el 2. ¿Qué pasa? Que yo el 1 no me lo he pasado. Me quedé pillado en un sitio y no me lo pasé nunca. Entonces para mí el 1 es una B... Pues no pasármelo, ¿eh? No digo que sea mejor ni peor. Pero el 2 me lo pasé un montón de veces. Me parecía más fácil o lo que sea. Y el 2 me gustó más. Así que el 2 es una A. Sin riesgo, ¿eh? Vale. Me he quedado por bichos, Clips, tío. Vale. Empiezan los juegos de películas de animación. Esto es interesante. Bichos. Lo tuve alquilado. No lo tuve propio. No lo voy a poner. Monstruos S.A. Vale. De estos hay uno que va a ser S seguro. Y la mayoría irán en A. Creo que voy a poner Monstruos S.A. en B. Porque lo veía un escalón por debajo. Y la mayoría irán... En A. Por ejemplo, Toy Story 2... Va a ser una S. Vale. Entonces va a haber dos en S. Toy Story 2 es una S. Es un juegazo Toy Story. Muy mítico. Esos niveles... Qué recuerdos. 101 Dalmatas no he jugado nunca. Y 102 menos. Ni se veía que existían. El Daladín. Tampoco he jugado al Daladín. Atlantis. Vale. Es un juego que... A mucha gente no le gusta. A mí en su momento me gustó mucho. Sé que tiene muchos haters, pero... Para mí... Me gusta, eh. A mí Atlantis me gustó un montón. Aunque no sé si es lo que tiene haters. La película o... O el juego. Pero bueno. Ahí lo dejo. Vale. Hércules. Hércules es la otra S. Hércules es la otra S. Y es un juegazo impresionante. Otra vez con recuerdos. Me acuerdo de... Que me quedaba atascado en un... Al final tuve que usar trucos. Luego más adelante ya me lo pasé normal. Pero en su momento... Puse trucos para avanzar de nivel. Eso que queda aquí, eh. Eso no... No sale de aquí. No hay riesgo. Little Stitch. Little Stitch me suena también la demo. Pero no he jugado... Juego completo. Tarzan. Tarzan es la otra... Es muy buena también, eh. Pero no... No le coge tanto cariño como al Toy Story y al de Hércules. Me costó un montón matar a Clayton al final y... Y lo voy a bajar un puntito. No pasa nada. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto qué es? New Grove. Ah, el emperador y sus locuras. Ojo. Tenemos otra S. No me acordaba del emperador y sus locuras. Otra S. Me lo he pasado un montón de veces. Juegazo. La película también, eh. Recomendadas. Vale. El Rey León. El Rey León de Play 1 no he jugado. El Rey León de Play 1 no he jugado. No me suena. La Sirenita tampoco. Toy Story... De carreras. Ni sabía que estaba. Obviamente no he jugado. El Planeta del Tesoro. Vale. Yo tuve un Planeta del Tesoro. Pero me suena que era de Play 2. Yo he jugado en Planeta del Tesoro. Pero de Play 2. No de Play 1. No lo voy a poner en la lista. Pero no me acuerdo de... No me suena de la 1, eh. Me suena de la 2. De la 1 no. Este... Este no sé cuál es. Doom. Tampoco. He jugado en PC alguna partida, pero no. Drácula. Este me acuerdo que tenía la guía en una revista. Y me daba miedo. O sea, no lo tuve nunca. Se ve que había 2. No he jugado nunca. El Driver tampoco. También lo quise tener el Driver. El 2. Por la portada recuerdo que era el 2. Vale. Duke Nuke. Tampoco he jugado. El Dune 2000. Vale. Me suena un Dune, pero de Play 2 también. No sé si es lo mismo. O si es de Play 2, obviamente no lo voy a contar. Vale. Este no sé. ¿Este cuál es? Este no sé cuál es. El E.T. El E.T. me lo alquiló mi padre cuando era pequeño. No me acuerdo de nada. Sí que lo jugué seguro. Pues no me acuerdo de qué era. No debía ser muy bueno, eh. Realmente. No le doy muchas expectativas. Evil Dead. Excalibur. Exhumed. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Los Final Fantasy. Aquí es donde habrá polémica. De los que hay aquí, solo he jugado a uno. Que lo voy a poner en ese, obviamente. Que es el 9. Solo he jugado al 9. Lo tuve alquilado. Y me lo pasé en alquiler. O sea, no lo tuve propio. Solo sé que me lo pasé. Creo que lo pillé un par de veces. Y nada. No me gustan esos juegos, eh. No digo que sean malos. Simplemente no se me dan bien. No sé... No se administran los ataques. Ni las curas. Ni todo eso. No se me dan nada bien. Iguales son los juegos por turnos en general. Pero... No soy bueno en eso. Bueno, vamos. El 7. El 8. Este es el 8, ¿no? No lo veo bien. O el 7. El 7 es este. Este es el 8. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, el Gex. Yo jugué a un Gex. Lo que no sé cuál era. Voy a poner este, que es el primero que me sale. Pero vamos. No lo voy a poner muy arriba, eh. Lo voy a poner en C. Solo porque no me acuerdo casi. Si no me acuerdo es porque no sería gran cosa. Sí que me acuerdo del lagarto. Y no sabía que había tres juegos. Interesante. Interesante. Vale, ¿el Gex? El Ghost in a Cell. Jugué a la demo. Que salía la... El robotito con las metralletas. Eso es que me acuerdo. Pero la demo iba por tiempo y no podía avanzar nunca. O sea, que ahí se quedó. Gran Turismo... Gran Turismo no me suena haber jugado en Play 1. En Play 1 no me suena. El Antefacto. Sí que tuve el 1. Claro, ¿esto qué es? El 1 será este. Este no sé qué es. Con la bandera del Reino Unido. Supongo que será el 1. Este. Lo voy a poner en B. No, en B no. Realmente a mí no me gustó nada. Lo voy a poner al final de todo. No voy a mentir que no me gustó nada. En su momento, pues bueno, fue algo diferente. La vista desde arriba. Pero muy complicado de jugar. Para entonces, para algún niño. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El Dex, el GTA, Grandia... El Grinch, mira. Contigo empezó todo Grinch. Vale. El Grinch... En B. No es que sea un juegazo. Simplemente pues tienes buenos recuerdos en el juego. Y rejugándolo entonces, pues... Los controles eran un poco así, extraños. Tampoco lo voy a dar más. Ved el vídeo, eh. Ved el directo. Que acaba bien. Con un buen final. Vale. Harry Potter. El 1 es una S. Además, al final le damos un bonus track con algo relacionado. Bueno, me ha aparecido de repente y... Será bueno esto. El 1 es una S. Y el 2 es un puntito más abajo. Al final es lo mismo. Simplemente a la segunda película. Pero es complicado tener a los dos al mismo nivel. El 2 lo vamos a poner aquí. Simplemente tener un juego de Harry Potter ya era la hostia. Lo que pasa es que, bueno, está hecho como está hecho. Eso no hay más. Vale. No sé cuántos quedarán, pero bueno, si se hace muy largo lo partimos en dos. Ahí no hay problema. Hacemos en dos directos, en dos vídeos. Estaba acostumbrado a los directos y se nos escapa directos. No pasa nada. A ver, Hell Knight... Este no sé cuál es. Heaven... ¡Ojo! Juegazo, ¿eh? Marranos en guerra era este, ¿eh? Esta es una B. Guau, que recuerdo los cerdos. Cuando los matabas con unas ganas, te quedabas de lo más a gusto. Lo tuve en demo y después lo tuve completo. Eso sí que me acuerdo. Era el Worf de cerdos, básicamente. Lo que pasa es que no era en 2D, era más el mundo abierto. Pero bueno. Es lo que hay. Vale, en Cold Blood, en Teján. Vale, el ISPRO. Vale, ¿qué pasa aquí? Que no me acuerdo de cuál jugué yo. No, pero de Play 1 no era, ¿eh? Creo que era de Play 2 el que jugué yo. Creo que yo jugué a un International Super Shockset, pero era de Play 2. No lo voy a poner este. Era de Play 2, creo. De Italian Job. El Jackie Chan. Me acuerdo por revistas también. No lo jugué. A ver... Ah... No es... Clonoa... Uf, aquí no me suena ninguno, ¿eh? Vale, el Thee End of Tragoon. ¿Qué pasa? Que nunca me lo pasé. Solo pude jugar al CD1. No tuve los otros. No sé qué pasó. Pero bueno, lo voy a poner en ese, ¿vale? Aquí no hay riesgo. No hay problema. Me quedé con muchísimas ganas de seguirlo. Me jugué el CD1 30.000 veces. No descarto jugarlo también, ¿eh? Me quedé con muchísimas ganas. Era muy épico cuando se transformaban en... En Dragon. Dragon, Dragon. Cuando se transformaban era muy épica la escena. Muy buenos recuerdos. The Plans. Eh... A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es Jurassic Park. No he jugado nunca tampoco. Vale, Lunar. Marvel contra Capcom. Me he dado los honores. Aquí sí que tuve los dos. Creo que era uno underground, ¿no? Uno era underground y el otro normal. Yo tuve ese... Me compraron el que iban los dos juntos. Creo que era la edición platina o algo así. Iban los dos juntos. El uno... Pues este no es el uno. El uno es el otro, creo. Si es el dos... El dos aquí. No, no. El dos aquí. Sé que el que más me pasé... No se hablan. Sé que el que más me pasé fue el uno. Entonces el uno va a estar más arriba. Por la portada creo que el uno es este, ¿eh? Igual me estoy equivocando. Vale. No es una S, ¿eh? Eso lo digo ya también. Es una Almeida de los Honor. Luego sacaron un montón para el Play 2 y... Me los compraba porque a mi padre le gustaban. Pero bueno, al final siempre era lo mismo. No cambiaba. Vale. Los Medieval. El dos no me lo pasé nunca. Pero me gustaba más. Me llamaba más la atención. Pero al final el uno es el uno. El uno es una S y el dos es la A. Me gustaba mucho el dos por los mundos que tenía. Era muy diferente. No lo pongo en S por... Por nada. Quizá porque no me lo pasé. Pero el dos me gustó un montón. Ojalá gana un remake también. Del dos. Estaría de lujo. Vale, Megaman. Megaman de Play 1 creo que no. No recuerdo yo Megaman de Play 1. Y hay un montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete juegos de Megaman para Play 1. De los hombres de negro también hay dos. No recuerdo ninguno. Metal Gear. Matadme. Pues no he jugado ninguno. Solo he jugado al cuatro. Al cinco, al cinco, perdón. Solo he jugado al cinco de la Play 4. Lo siento. Y no es que no me guste. Simplemente no lo he tenido. Metal Slug. He jugado Maquinita, pero en pleno. Misión Imposible. Hay muchos juegos de películas, eh. Que no sabía yo. Vale, esto no sé cuáles son. Ya aparece el dragón de... Sí, es Mortal Kombat. También en unos cuantos juegos. La Momia. Me suena de haber jugado. Quizás también alquilado. Porque alquilados he jugado un montón. Pero... Sí, me acuerdo de... Una zona que estaba llena de escarabajos. Y te mataban. Solo me acuerdo de los escarabajos. Y ya está. Need for Speed. Vale, he jugado a partir de Play 2. Play 1 no. A partir del Underground... He jugado. Vale, criaturas... Nuclear... Oddworld. Vale, he jugado al 1. Personalmente... Porque tampoco sabía jugar. Lo voy a poner en D. Es un juego que no... No me ha llamado nunca. No he entendido nunca de qué va. Vale, sí. Tienes que ayudar a tus compañeros, pero... No, si no te da... No te da. Es lo que hay. El 2 sí que no, eh. Sé que era Oddworld... Y... Oddworld Dave's... Y Apis... No me acuerdo. Igual. No me acuerdo. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde está Oddworld? Oye. No lo encuentro, eh. Los Need for Speed. Ah, vale. Está aquí la 3. Vale. Apes o Exodus. Apes. Exodus. Ah, Oddworld son todos. Vale. No pasa nada. Vale. Panzer Front. Parra, pa, 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 pa. Pero para el SITB. Otro que no he jugado. Pues este realmente no... No me ha llamado nunca a jugarlo. El Pepsi Man. Lo he visto en algún vídeo, pero no he jugado. Persona. Este no me gusta a mí. Esta le gustará a Busky. A mí no. El Planeta de los Simios. No sabía que había alguno de Play 1. Quake. He jugado el PC. Lo típico. Rayman. Rayman fue solo demo. Lo he jugado alguno más adelante, pero... No lo tuve. Reloaded. Vale. Los Resident Evil. Aquí hay cositas. El Survivor era el que era en... En primera persona, ¿eh? Si no recuerdo mal. Ponía directos CAD o algo así. Este a mí no. El Survivor a mí no me gustó. Quizás por la primera persona o por lo que sea. A mí no... No me llamo tanto. El 1. Si lo encuentro. Vale. Aquí está el 2. El 1. El 2. El 2 por el detalle de ya jugar con dos TDs. Jugabas con Leon. Jugabas con Gleir. El 1 lo voy a poner en A. Porque en S va... En S va el 3. En S va el 3. Sinceramente. El 1 va en A también. Lo voy a decir ya. No he jugado los remakes, ¿eh? Me gustaría, pero no he jugado los remakes. Vale. Aquí está el 3. El 3 es la A. La S. Claramente. El Nemesis va muy fuerte. Y el 1... Si lo encuentro... ¿De aquí? El 1 es otra. Tampoco es una S porque no... No me gusta tanto. Aunque realmente el 1 creo que no lo he jugado nunca en Play, ¿eh? Lo jugué en Nintendo DS. Date cuenta. Pero bueno, al final la historia es la misma. Es... Es no cambiar. Solo cambia los gráficos. Tampoco es una S, chicos. Vale. ¿Dónde me he quedado? Por aquí. Reloader. Rich Eraser. Me suena. El Risk. En Play. Ojo. Radrash. RPG Maker. Ojo al S-Rec. El S-Rec si creo que fue... Una mierda. Lo digo ya, ¿eh? El S-Rec de Play 1, una mierda. El de R-Rec 2 de Play 2, sí. Por el R-Rec 1 de Play 1, una mierda. Del tirón. Vale, sin... Ah, igual. Radrash. Vale, Silent Hill. Este es el 1, ¿no? Claro, el 2... El 2 estaba en 1 también, ¿no? No, el 2 ya era para los 2. Vale, el 1. El 1, una S. Una vez me lo he pasado. No he jugado más. Y me lo he pasado jugando con mi primo. Porque solo no... O sea, que realmente se lo pasó a mi primo, yo no. Pero me gustaba mucho verlo. He visto por ahí el de los Simpsons. Creo que es por el que me he quedado. ¿Dónde está? Ay, Scooby-Doo. Scooby-Doo creo que... No, jugó en una demo, pero era de la Play 2. No era de... Los Simpsons Wrestling. Bonitos recuerdos. Pero otra mierda de juego. O sea, no sé qué venía... Tenía la gracia de que estaban los escenarios de la serie, los personajes... Pero el juego en sí era una mierda. No hay más. Ni chicha ni limona. Bueno, más que después sacaron el Hit and Run. Para reclarar un poco. Y había otro de los Simpsons. No sé qué. De Coster, puede ser. Pero... El Hit and Run. Donde caía un Hit and Run. Y el de los Simpsons videojuegos también estaba bien, la verdad. Pero bueno. Este no sé cuál es. The School Monkeys. Monkeys. El Show Park. Vale, me suena a haber jugado algún Show Park. Pero no recuerdo yo bien... No recuerdo bien si... Fue este. Me suena a algo que salía alguien tirando bolas de nieve. Pues no recuerdo más. No sé si era este. Nada, lo voy a dejar aquí. Spawns. Speck Ops. Me suena también. Vale, Spiderman. Solo he jugado al 1. El 2 no. El 1. 1. A ver. Siempre me acuerdo... No he jugado tantas veces que me acuerdo de la escena del principio. O sea... Hacíamos por la calle siempre la pose que hacía. Se quedaba así. Como medio acachado. Siempre por la calle hacíamos la pose. De tanto que jugábamos. Ah, estaba muy bien. No se veía la calle. Estaba... Muy raro eso. Pero bueno. Ahí ibas volando por ahí. Vale, Spiderman. Spiderman. Ojo esponja. Ojo. Tiene un juego de huevo esponja. Vale, Spiro. Spiro voy a poner... Es uno de mis favoritos. Por no decir... Mi favorito de todos los tiempos. Voy a poner 2 en S. Que es el 1 y el 3. El 1 y el 3 son S. Y el 2 es una. No me gusta tanto. Spiro... El 3. El 1 y el 3 arriba. Es más... El... El remake. Ya me lo he pasado dos veces. Los 3 juegos. O sea... Que se acabe en ese juego. Aparte de que no me lo esperaba. Fue... Impersonante. Se agradece. Que esté bien hecho sobre todo. Spiro. En mi corazón. Siempre. Vale. ¿Por dónde me he quedado? Star Wars. Hostia. El Jedi Power Battle. ¿Dónde está? Aquí. Ojo. Este me lo compré gracias a una guía. Tenía la guía y me la miraba. Me la leía. Me la releía. Y al final lo tuve. Pero una vez. O sea... Había una cosa. Que era saltar. Y el movimiento que hacía. Que era súper malo. O sea, lo recuerdo... Son recuerdos. Pero el juego en sí no me gustó nada. Igual si dices. ¿Eres fan de Star Wars? Pues... Lo agradeces. Pero yo no... Nunca he sido fan de Star Wars. No me ha traído tanto. Estaba también este. El de la amenaza fantasma. Es otro que les recuerdo. Vale. Hostia. Street Fighter de la película. Esto debe ser más malo. Vale. Street Fighter. Street Fighter. Stuart Little. Ni idea. Suikuden. Vale. ¿Qué más tenemos? Sipunfilter. YouTube el 2. Me gustó, ¿eh? Creo que me lo pasé un par de veces. No tuve seguir random. O sea, ni jugué el 1. Ni he jugado más. Lo tuve por tener. Creo que era chunguillo, ¿eh? Lo voy a poner en B. No lo recuerdo demasiado. Sobrepasármelo dos veces. Algo fallaba. No sé el qué. No pasa nada. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Sipunfilter. Tekken. Vale. Yo tuve solo el 1. ¿Qué? Si no veo mal... El 1 es este. O este. Vale. El 1 es este. Yo tuve el 1. Creo que al final conseguí desbloquearme a todos. O sea, eso que era completar la historia. Te la pasabas con King. Te daban el Armor King. Con Jack y te daban el Jack Robot. ¿Qué más había? Con... Creo que era con Michelle. Te daban a su madre o algo así. No sé. El 1 es un juegazo. El 3 lo he jugado un montón. Pero bueno, nunca lo tuve. Solo por no tenerlo. Solo voy a poner los que tuve, ¿vale? Ya lo he dicho antes. Pero el 3 estaría arriba también, sin duda. El 2 creo que no he jugado nunca. Luego ya tuve el Tekken Tank Tournament y todo eso, pero... Eso es otra historia. No entra aquí. El Tenchu. Vale, lo tuve. Tuve el Tenchu 2. No me acuerdo mucho. Pero... No me lo pasé. Creo que me quedé primero o segundo nivel. No avancé mucho. Lo voy a poner en C. No porque sea malo. Simplemente por eso. No avancé mucho y no... Y no recuerdo cómo quedó la cosa. Vale. Tenchu. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Vale, Tenchu. Ojo, para sacar de carne de conducir. Test Drive. Hay un montón, ¿eh? Test Drive. 5, 6 o 7. El Tm Park. Hostia, el Tm Park... No. No, lo tuve en la Nintendo DS. El que tuve en la Play... No, tampoco. Tuve el Tm Hospital, pero en... En PC. Es en la Play, no, tío. Qué putada. El Tm Hospital, juegazo, ¿eh? No, sacaron también un remake para PC. Pero eso no lo jugué. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tobai. Tobal. Esto no sé cuál es. Tom y Jerry tampoco. Rainbow Six. Vale, se vienen los Tomb Raiders. Vale. Aquí sí que he jugado todos. Voy a revisarlos. Ahí. Hay solo una S para mí. Todos los demás van más para abajo. El 1. Es el que menos recuerdo. Quizás porque... Es el que menos he jugado. El que más he jugado han sido el 3, el 4 y el 5. Pero el 1 y el 2. Había 1. Era el 1 o el... No, era el 3. Que para guardar guardabas como en... En gemitas, así. Mira, voy a poner el 1 en B. El 2 en A. Lo he puesto en B buena. En A, en A. El 2 en B. Si lo encuentro... El 2 en B. El 3 en C. El 3 es el que no me gustó nada. Eso es el que recuerdo que juego un montón. Al final lo más interesante de esos juegos era... Ir a la mansión y dar una vuelta por ahí. Investigar un poquito. Que el mayordomo te iba siguiendo, te iba acosando. Es sinvergüenza. El 3 C. Solo quizás por el detalle de guardar con las piedras y esas que había un límite. A mí eso no me gusta nada. Luego el 4, que es el The Last Rebellion. Esa es otra A. Guau, pero me acuerdo que me lo dejó un amigo. Y me quedé atascado un montón de tiempo en un punto. Y más adelante lo tuve. Y me lo pasé ya más tranquilo. Pero me costó un montón. Creo que era dentro de la pirámide o algo así. Me quedé atascado y no podía avanzar. Y la S va a ser el Chronicles. El Chronicles es para mí la S. O sea, los mundos tan distintos que había. El mundo ese de terror, del ahorcado y todo eso. Eso era muy bueno. Los jefes. Había jefes así grandotes. Era muy diferente a los demás. Me gustó un montón. Ya no era tan... Tan ir por ruinas y cosas así. Era un poco de todo. Vale, ahora he visto por ahí el Tombi, ¿eh? Tombi se lo ha jugado al 1. Ah, no. Por la portada. No sé si era el 2. He jugado al 2. Vale. Una A, ¿eh? El Tombi es otro jugazo. ¿Era el 2? ¿O el 1? Creo que era el 1. Bueno, da igual. El 1 o el 2. Al final... Tombi. Vamos a decir. Una A. Juegazo. Típico de hacer misióncillas. Que te hagan puntos por todo. Eso está bien. Buen juego. Vale. Tombi. El Tony Hawk. Solo jugaba en demo. No lo tuve a propio. Estamos acabando ya. Tony Hawk. Twisted Metal. Creo que han sacado uno para Play 4 o algo así. Vale. Un Coli. Blancaos. Wargant Story. Vale, vale. No lo leo bien, ¿eh? Pero bueno, no me suenan las portadas. Warcraft. Warriors. Vale, los de lucha libre. Tampoco tuve ninguno en Play 1. Solo tuve la demo del 2, creo que era. O el 1, no sé. Daban la demo en una revista de estas. Nada, jugaba lo típico. Solo había, creo que estaba solo. Triple H, la roca. Y alguno más. No podías hacer nada. Ya es súper difícil de jugar. Luego ya en Play 2 chico tuve más. A ver. Nada, estos no me suenan ya, ¿eh? Warcraft. Wipeout. Expediente X. Tuve uno en Play 2, si no recuerdo mal. X-Men. El Xena. El Xena jugué. No sé por qué jugué. Bueno, no lo tuve tampoco. Bueno, ya estarían todos. Buah, me he dejado un montón, ¿eh? O sea, ir a lo que he puesto y mirar lo que me he quedado. O sea, hay juegos que no sabían que existían. Pero bueno, así queda mi lista. Ya he dicho que, bueno, el Xena en Play son... No he jugado todos los de abajo. Bueno, algunos sí que he jugado, pero no los tuve. He contado solo los que tuve propios, de los que había ahí. F, he dicho que no iba a poner ninguna F. Y nada, así queda mi lista. No sé qué os parece, opinad. Y nada, os invito a dejar en comentarios lo que he dicho antes. No me pongáis todos los que hay, pero un top 10 buenos y un top 10 malos. Y ya si me hago una referencia... Lo que he dicho, como quiero jugar más juegos en directo de Play 1... Por cierto, ya he dicho que el kit siguiente va a ser el Ape Escape. Que lo he puesto por ahí. Lo he puesto por debajo, pero creo que no me acuerdo, ¿eh? No porque sea malo. Así ponemos algo un poco de memoria. Y nada, conforme vea que me vais diciendo... Puedo elegir el siguiente juego. Porque espero que dé para mucho. Que hay muchos juegos. Así que nada. Por primera vez os voy a decir... Dale like, suscríbete... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¿Pensabas que había acabado? Pues no. Había dicho que tenía una cosa relacionada con el Harry Potter. Y aquí está. Personajes de Harry Potter de Play 1. ¿Y qué tenemos aquí? Las caras. Esto es impresionante. Tenía que hacerlo, me ha salido y no podía dejarlo. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos las categorías. Están puestas ya de antes. No está mal, no necesita mejorar, ni con un palo. Te quiero lejos y puto asco. Vale. Todas serían y puto asco realmente. Las caras... Realmente el encanto del juego son las caras realmente. ¿Qué vamos a hacer? No sé si ordenarlo por importancia en el juego, por lo que hacen o por la cara en sí. Porque telita, eh. A ver, esta señora... Esta... Vale, no sabía cuál era, pero creo que ya la recuerdo. Es la que estaba en la biblioteca. Que no te dejaba entrar. Si no recuerdo mal. Da mucho miedo, eh. Parece un fantasma. Ah, no. Es la de... La que está en el callejón Diagon. Diagon. La del callejón Nocturne, ¿verdad? La que le dice que la va a convertir en rata. O en conejo, no me acuerdo. Puto asco. Da mucho miedo a la señora esa, eh. Cravy Goyle. Es que no tiene nada que ver con los de la película ni nada. O sea, impresionante. Cravy Goyle, ¿qué hacen? Solo te tiran cohetes. No hacen nada más. Están un poco... Puto asco también. A ver, ¿se podría hacer... Sonido de caras? En plan... ¿Este sería Dumbledore? Dumbledore. A ver, va como muy tieso siempre. Creo que es de las mejores quizá porque es mucha barba y poca cara, eh. Ponemos en Necesita Mejorar porque es de las más conseguidas. Junto con la de Filch. La de Filch al final... La cara en sí es la que más expresión tiene. Tiene las arrugas marcadas y todo. Ponemos en Necesita Mejorar. ¿Filch qué sería? Algo así, ¿no? Más o menos. No de esa importancia. Freddy George. Freddy George... Va, no está mal porque tiene su importancia. Te hacen piar las grajeas, pero bueno, al final siempre te dan objetos y contraseñas. No está mal. Hagrid. A ver, Hagrid necesita una categoría extra. Realmente. Hagrid es la top. O sea, tiene un ojo más que yo que el otro. A ver si no se ve bien, pero es como todo un conjunto, la barba y pelo. No es igual que Dumbledore. Hagrid es... Estaría más arriba de no está mal. No, no, no la vamos a hacer la categoría, pero no está mal. Harry Potter. Con el flipento. Pues... Ni con un palo. O sea, está en medio. Ni bien ni mal. Al final es el protagonista, es el que más ves. Hermione. Hermione. Hermione es que no tiene nada que ver. Hermione la quiero lejos. Quizás es la cara de las que está mejor hechas, pero es que no... No tiene nada que ver. La señora Hutch. También da miedo un poquito, eh. Quizás el pelo, quizás, es lo que... No puto asco a lo mejor. Pero te quiero lejos. El pelo quizás es lo que falla un poco. Es como muy tieso, es... Está muy mal hecho. ¡Hostia! Este es... El de Quidditch, eh. El comentarista. Lee Jordan. Puto asco. Amigo. Creo que esa foto es de cuando... Porque cuando juegas al Quidditch, están todos en la grada. Y tienen todos la cara muy rara. Y quizás le ha pillado la cara de celebración. Así, más o menos. Vale, Gilderoy Lockhart. Te he quedado lejos. O sea, Gilderoy Lockhart es un cabrón. En sí, pero... Bueno, ni con un palo. Está ahí, más o menos. Dentro de lo malo está bien. Ojo, McGonagall. Así, más o menos. McGonagall, puto asco. O sea, tiene una cara muy... De vieja... De vieja mala. Está muy mal hecho. Draco Malfoy. Pues te quiero lejos. Un poco toca pelotas en el videojuego. En general, toca pelotas. Pero bueno. Entra en lo malo. Neville. A ver, Neville me sabe mal ponerle un puto asco. Pero es que es de las peores caras. O sea... Una cara así... De estreñido, siempre. Con los ojos cerrados. Es que no tiene expresión. Pips. Vale, Pips en general no está mal. Al final es un fantasma y no tiene más. Lo que no han puesto es a... Bueno, faltan muchos personajes realmente. ¿Este quién era? Este es el que... No se le ve la cara. Este es el que buscaba al gatito. Puede ser. Pero no se le ve bien. Lo voy a poner puto asco, pero no se le ve la cara. Creo que es el del gatito, eh. Le buscame mi gatito que se ha caído por el pozo. Algo así. No me hagas caso. Ron. Necesita mejorar. Me ha traído lo malo es... Está... Está aceptable. Y Snape. Con el cortecito del SR7. Parece una señora. A ver, la cara en sí... Necesita mejorar. Simplemente que según como lo pillabas tenía una expresión u otra. Bueno, esto ha sido más rápido porque al final era en plan coña. Para hacer algo diferente. Y nada, así se queda. Decidme también qué os parece. Si recordáis el Harry Potter 1. Si os traigo unos recuerdos. Y nada más. A ver si que me voy. Hasta luego. Vale.